Bueno, a ver A ver, como hacía un montón de tiempo Que no subía un vídeo He decidido subirlo de mis dibujos Así que voy a enseñar Mis dibujos, que he hecho nuevo Espérate Es que María está con mi... de igual A ver, primero uno que no he terminado Por culpa no existe Pero vamos, lo voy a enseñar un poquito No sé si se ve bien, es que es por de noche Eh... Esta sería fine, esta es rain, pero todavía no lo he acabado Esta A ver, princesa, adiós Esta, no sé si aquí se verá mejor Más o menos se ve, ¿no? Más o menos De una serie de niños Esta Que es muy mona, es kawaii Me encanta esta gata La he hecho yo también, claro ¡Cállate, princesa! Dios, es horrible Esta María, no le debo, por favor Esta Es que ese C3 Mañana lo voy a subir Con mejor calidad Por de día, vamos Y mi primer dibujo de Seira, ¿eh? Que ya va a costar lo suyo Que te diga mi hermana La primera vez que dibujo Seira Y ahora vai Y ahora voy a subir un poco de agua Y ahora voy a subir un poco de agua